hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy una pregunta muy importante tú quieres un amplificador fuerte para su open show pero de un tamaño chico y también que tiene mucho poder y también muchas formas de hacer sus asociaciones en este caso estamos hablando exactamente del amplificador taramps ds 1200 x4 este es un amplificador de cuatro canales de 300 vatios rms así teniendo 1200 vatios tienen la capacidad de hacer puentes así la configuración de sus canales son cuatro canales de 300 vatios rms a 2 ohmios o dos puentes de 600 vatios rms a 4 ohmios vamos a ver algunas imágenes de él bien como vemos en las imágenes este es un amplificador pequeño pero que de gran poder que tiene aquí sus entradas de audio y sus ajustes si él tiene ajustes de rapaz lo pas y full así en rapaz se tiene un corte 2db por octava en 90 hertz o para lo pas para su bajo también tiene lo corte en 90 hertz fijo 12 db por octava ok bien amigos aquí tenemos un detalle de los panel de entrada de audio y de ajustes y el nombrificador de s 1200 x4 aquí tenemos las entradas 1 y 2 de rca y aquí las entradas 3 y 4 de rca aquí tenemos los ajustes de ganancia de cada uno de ellos y también aquí lo ajuste de crossover en este caso tenemos los dos ajustes en full así suenando todo lo ancho de respuesta de frecuencia pero te voy a usar para un bajo puedo colocar en en low pass así tenemos una respuesta de 90 hertz para abajo en la salida así usado específicamente para bajos o podemos colocar en ray pass así tenemos una respuesta arriba de 90 hertz podemos usar en ufers y también para las bocinas de puertas y también para los medios bajos medios altos para otros altavoces ok en su panel de alimentación y canales tenemos aquí sus conectores de alimentación que son para cables 5 gaugues o 16 milímetros en positivo y negativo también tenemos aquí sus canales de salida así tenemos dos canales más dos canales cuatro canales o dos puentes en los tornillos de los extremos ok también aquí podemos ver en detalles ok también aquí podemos ver en detalles los panel de alimentación y de salidas de audio en alimentación como al lado podemos usar cables de 5 gaugues o 16 milímetros en mínimo para lo negativo y para lo positivo aquí tenemos lo canal 1 canal 2 canal 3 y canal 4 siendo que la puente es hecha en los tornillos de las extremidades ok vamos ver algunos ejemplos de uso de L bien amigos en sus ejemplos de uso podemos tener cuatro altavoces así un para cada puerta de lo alto también podemos y este sí un ejemplo más utilizado es utilizar el en tres canales así dos canales usando el lado izquierdo de lo alto con los dos parlantes el lado derecho con los dos parlantes y los otros dos canales para una puente sí para se colocar un bajo también podemos usar el de otra forma que es utilizar el para dos bajos o dos medios bajos o dos medios altos más fuertes de 4 ohmios con 300 hasta 600 vachos rms otro uso que tenemos para él es para twitter bala o para sus drivers tanto fenólicos cuanto ti así podemos colocar cuatro drivers o twitter bala por canal así teniendo 16 drivers o 16 twitter bala en su sistema pero podemos también hacer los sistemas con 8 drivers y 8 twitter bala ok bien amigos otro punto muy importante de los productos y amplificadores tenemos aquí tenemos que estarán ahora en sus cajas tenemos aquí su carros de cada uno de los productos así se puede tener el acceso rápido por la internet de su manual así conseguir las informaciones para el mejor uso de cada uno de los productos ok Bien amigos, ¿les gustaron del producto? ¿les gustaron de las informaciones? Como vimos, lo DS-1200X4 es un amplificador full rango, así podiendo ser usado desde su bajo hasta sus medio bajos, medio altos, también para parlantes bocinas de puertas, y también para drivers, tanto fenólico cuanto TI, y también para su Twitter Bala. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, inscribirse aquí abajo y no olvides de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!